La energía vibrante de Cali, la capital mundial de la salsa, llegó al corazón de Manhattan. La Secretaría de Turismo de Santiago de Cali lanzó con gran éxito su campaña internacional Cali es donde debes estar, en la icónica pantalla de Times Square en Nueva York. Es así como se busca posicionar a la ciudad como un destino turístico, resaltando su cultura, su diversidad natural y ese atractivo único que posee la sucursal del cielo. Aquí hemos estado con Brando Pérez, el campeón de la salsa caleña, el reciente festival de salsa que tenemos en Cali, diciéndole a los visitantes, a un millón y medio de personas que se pasean por aquí, vengan a Cali, en Cali se puede sembrar, en Cali se germina. Estamos haciendo grandes cosas en la alcaldía de Alejandro Oder para recuperar a Cali. De eso se trata y el impacto lo vemos aquí, colombianos, vallocaucanos, América Latina, también en la convocatoria que hemos hecho y muchas personas de Estados Unidos bailando salsa caleña en el Times Square. Es la apuesta que tenemos para reconciliar a Cali y recuperarla desde esta campaña de turismo. Cali donde debes estar. El evento de lanzamiento en el Times Square fue acompañado por un video promocional que capturó toda la esencia de Cali, además de la salsa, que a ritmo de canciones como Cali He pusieron a bailar a los transeúntes en este icónico lugar. Una alegría inmensa, o sea, el valle es pa'l mundo, Cali es pa'l mundo y qué alegría encontrarnos acá en Nueva York para celebrar la salsa, para celebrar una ciudad como Cali, una ciudad llena de verde, de color, de vida y de alegría. Llevo siete años sin ir a Cali, extraño demasiado porque aparte tengo a mi vida, que es mi madre, entonces extraño demasiado a Cali. Claro, me siento muy orgullosa y la verdad me llena de alegría de que muchas personas estén bailando salsa y que la salsa no solo sea de Cali ni de Colombia, sino que sea a nivel mundial. Con esta estrategia promocional, Cali no solo se reafirma como un destino lleno de encantos, sino que también se proyecta como un lugar lleno de oportunidades y experiencias inolvidables. Gracias. Gracias. Gracias.